Bienvenidos a una nueva emisión de Noticiero LPG. Hoy es martes 13 de junio y a continuación les presentamos las noticias más importantes. El estatus de protección temporal, conocido como TPS, para migrantes de El Salvador, Honduras, Nicaragua y Nepal, ha sido extendido por 18 meses más, evitando así la deportación de más de 300 mil migrantes que son beneficiarios de este programa. Los permisos para cada una de las cuatro nacionalidades finalizarían en los próximos seis meses, pero con la decisión de este martes, los migrantes podrán permanecer de manera regular en el país hasta mediados de 2025. El Departamento de Seguridad Nacional anunció que la extensión del estatus para los migrantes de estos países estaba en riesgo después de que la administración de Donald Trump intentara retirarles el beneficio migratorio. La Comisión Política de la Asamblea Legislativa emitió dictamen favorable a la Ley Especial de Reestructuración Municipal, con la que El Salvador pasará de tener 262 municipios a 44, los cuales agruparán las municipalidades existentes que pasarán a ser distritos. Con la nueva ley que se aprobará en la sesión plenaria de este martes, la conformación de los consejos municipales de los 44, 9 municipios se distribuirá de acuerdo al número de habitantes. Ante esto, 40 municipios tendrán consejos municipales con 10 integrantes, dos tendrán 14 y dos tendrán 16 integrantes. En total, la cantidad de funcionarios municipales será de 44 alcaldes, 44 síndicos, 88 regidores o concejales propietarios, 176 suplentes, 108 concejales extra por población para un total de 460 empleados. Esta reforma es parte de las medidas anunciadas por Nayib Bukele el pasado 1 de junio y que también incluía la reducción de 84 diputados a 60 y que ya fue aprobada. Una banda dedicada al tráfico de niños y adolescentes hacia Estados Unidos, que operaba en el Oriente, Occidente y el Centro de San Salvador, fue desarticulada por la Policía Nacional Civil la madrugada de este martes. La Fiscalía General de la República dijo que las víctimas pagaban entre 12 y 15 mil dólares por el costo del viaje. El precio dependía del tipo de transporte que elegían para viajar hasta Guatemala y México, donde abordaban aviones hasta Cancún o Reynosa y llegar así de manera ilegal a Estados Unidos. Los integrantes de esta estructura realizaban diferentes funciones, como guías, otros albergaban a las víctimas y las trasladaban a puntos ciegos de la frontera. Al momento de las capturas, se incautó dinero en efectivo, armas de fuego, municiones, computadoras portátiles y diferentes tipos de documentos que falsificaron o alteraron para sus beneficios. El Fiscal General de la República, Rodolfo Delgado, confirmó este martes que 142 casos de muertes durante el régimen de excepción en centros penales han sido archivados en su totalidad por la Fiscalía, ya que según el funcionario, en estas muertes no hay delito que perseguir. El funcionario aseguró que las causas de las muertes fueron enfermedades preexistentes y que en otros casos se brindó ayuda especializada con las autoridades penitenciarias. Asegura que estos decesos no constituyen delitos de acuerdo con investigaciones realizadas por la Fiscalía con el auxilio del Instituto de Medicina Legal. El fiscal también hizo referencia al reporte de Cristosal, que hace unos días dio a conocer la muerte de 153 reos, víctimas del régimen de excepción, asegurando que no son correctos porque no han sido proporcionados por instituciones oficiales. Gracias por haberse informado con nosotros, les esperamos mañana.